Anunciar el ciclo de música mexicana, Sonidos de México, me da mucho gusto recibirlos a todos los que están aquí, todos los que han participado en este proyecto y por supuesto recibir aquí a Susana Harp, quien ha sido todos los años de su trayectoria una persona que ha dedicado mucho trabajo a difundir la música mexicana y además difundirla de una forma excelente, con una enorme calidad. Entonces por eso y por todos los que están aquí, bienvenidos todos, bienvenidos al Helénico, nosotros somos un centro cultural que quiere difundir el hecho escénico desde todas sus perspectivas. Pues gracias de verdad Álvaro, porque no había sido fácil encontrar un espacio, en verdad gracias por confiar en este proyecto, pues les cuento brevemente, como Esquenda siempre tratamos de buscar fondos para hacer proyectos ya sea en comunidades indígenas o también con artistas mexicanos independientes, no importa el género, no tiene forzosamente que ser música tradicional ni música en lenguas indígenas, puede ser cualquier proyecto relevante que esté proponiendo algo importante para este país y que pues al igual que todos los que hacemos Esquenda, pues somos músicos independientes, no existe una disquera atrás, no hay una compañía atrás que respalde nuestro trabajo, entonces lo respaldamos nosotros mismos con nuestro quehacer y pues buscando fondos siempre, ya sea del FONCA, del proyecto este que sale en octubre en Cámara de Diputados, con fundaciones privadas y pues el año pasado hicimos una propuesta para hacer 12 de producciones discográficas, 8 en Ciudad de México y 4 en Oaxaca y pues ahorita estamos muy contentos celebrando con ustedes que estamos en el ciclo final de este proyecto, el proyecto tiene un nombre larguísimo así como de apoyo, ni me acuerdo ya, es muy largo, entonces se nos hizo mucho más lindo esto de Sonidos de México, que al final de cuenta es el ciclo de conciertos y es a lo que queremos invitar a la gente Buenas tardes, mi nombre es Servando Rascón y como estaba comentando Susana, estoy tratando de continuar con el legado que me dejó mi maestro Enrique Neri en este disco estoy presentando dos temas que grabó en los años 80 y cuatro inéditos que no grabó Buenas tardes, mi nombre es Irving Lara, Irving Lara, perdón y bueno mi género es afrontillano, les quiero muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a Susana Harp, licenciado Alejandro por este gran proyecto, esta situación de poder sacar adelante nuestra música a Esquenda, a todos y cada uno que hicieron posible esto, gracias y pues los esperamos este 24 a las 8 y media aquí en el Teatro Helénico Hola buenas tardes, mi nombre es Pablo Aria, no me llamo saxón efectivamente, saxón es un cuarteto de saxofones nosotros somos un conjunto de cámara, este año cumplimos 14 años, el año pasado tuvimos el honor de ser invitados a tocar en un recinto que se llama Carnegie Hall en Nueva York, que como músicos para nosotros es muy importante nosotros lo que hacemos es fusionar la música clásica con la música mexicana sobre todo bueno mi nombre es Jacinto Gatica, yo me siento muy afortunado porque estoy convencido que México tiene muchos talentos y he convivido con ellos, de ellos he tratado de traer, de plasmar su arte en este material, en este disco yo me llamo Guillermo Contreras, soy investigador en el Centro Nacional de Investigación Musical del Instituto Nacional de Villas Artes soy profe en la Facultad de Música de la UNAM y soy músico y esto de ser músico es lo que me llevó a ser investigador y a ser profe gracias por ver el video